Dejamos con Pablo Iglesias el próximo presidente del gobierno, una persona honrada de verdad. Se lo pregunté tres veces a Pedro Sánchez y no lo supo contestar. Hay periodistas de sus medios afines que le dicen, pero Pedro dilo aunque sea mentira, y no es capaz de decir, no, no voy a pactar con ciudadanos. Y no lo dicen porque saben cómo funciona el poder en este país. Porque saben que si le dan los números, todo el IBEX 35, buena parte de los aparatos del PSOE, Felipe González, Carlos Slim, todos ellos van a presionar para que nosotros no estemos dentro del gobierno. Le dije, claro que sí, viva España. Pero defender España es defender los servicios públicos. Defender España es defender las empresas públicas. Defender España es defender la sanidad pública. Es defender el sistema público de pensiones. Es defender la dignidad de los trabajadores. Eso es defender España. Y ningún patriotero de charanga y pandereta con las ideas de Margaret Thatcher, perros de los ricos, nos va a dar lecciones a nosotros de lo que significa ser español. ¡Aplausos! 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 Bueno, pues realmente hay que ser un poco realistas, entonces evidentemente una mayoría absoluta no se va a conseguir ni de un lado ni del otro. Lo que yo creo que sería bueno para este país sería un gobierno de coalición de izquierda. Pues la verdad me da miedo, me da miedo de que gane la derecha, ese es el miedo que tengo. Me gustaría, claro, que ganara el Partido Socialista con Izquierda Unida, con todos ellos.